Partirio segura, 50. Señorita. Soy la menor de cuatro hermanos, por eso a mí me tocó quedarme a cuidar a mi mamá. Y es lo que he hecho en los últimos 30 años. No es una tarea fácil, pero pues yo le dedico todo a mi mamá porque pues, madre no más ayunas. Es una mujer maravillosa que nos ha dado ejemplos de fortaleza, carácter y mano dura a todos sus hijos. Aunque al decir verdad, hace más de 10 años que ninguno de mis hermanos.